Hola a todos, hoy venimos con la edición de Primal en Blu-ray de esta serie de Gendy Tarkovsky, creador de Clone Wars, allá por los 2000s, finales de los 90s, principios de los 2000s, laboratorio de Dexter y otras tantas grandes series de animación, prácticamente todas de Cartoon Network, del apartado Adult Swim. Increíble animación, llena de violencia, no es para chicos, y pasaremos a describirla. La serie de momento, no se sabe si está terminada o no, consta de dos temporadas, la serie es prácticamente muda, por ende no es un problema comprarla en países extranjeros. En España no está editada, y no está editada en castellano. Hay un solo episodio en la temporada 2, que es con audio, ya que hacen un flash forward al tiempo actual, y sí que en ese episodio hay algo. Pero bueno, la edición francesa trae audio en inglés y subtítulos. Mal que mal, es solo un episodio, y para aquellos que más o menos dominan y demás se entiende perfectamente. Igual la animación hace que lo puedas ver, sin lugar a dudas. ¿De qué va? Los hombres habitan con los dinosaurios, y se crea una relación particular después de la pérdida de la familia de ambos. Y nada, es una serie típica de aventuras en la cual se van cruzando con enemigos, y van de un punto A al punto B, en el cual se va armando una familia, la cual pierden al principio de la serie. Y a nivel de animación, ¿qué puedo decir? Este tipo es increíble dibujando, tiene un estilo propio para aquellos que conozcan al director, y dibujante, y animador, van a estar encantados. Con respecto a la serie en particular, es decirte que no se han esmerado mucho, también es decir que la compré por 9.90 en Amazon Francia, solo un disco, son 10 episodios. Para nada resiente la calidad de la imagen, y es espectacular de ver, por los trazos y la calidad de la animación. El cartón E es un cartón grandito, trae un par de imágenes, un poco más. Como decía antes, al ser una serie sin diálogos, no te hace falta. Es en formato panorámico, los episodios duran alrededor de 20 minutos cada uno, y son en 5.1. Si es verdad que la primera temporada trae subtítulos en francés, holandés e inglés, para sordos. Con respecto a la segunda temporada, lo mismo. Un packaging en dengue, solamente como protector de la caja de Blu-ray. Si es verdad, otra vez, un solo disco, con una serigrafía muy bonita. Les voy a agradecer que no vengan en negro, o que les pongan un poco de amor a las ediciones. En este traen los meeting-offs, que son muy bonitos de ver. 5.1 para el inglés, y otra vez, inglés, francés y holandés para los subtítulos. Para aquellos que no la hayan visto, y para aquellos que les gusta este director, no deben perdérsela. Combina una animación y una violencia impresionantes, que son raras de ver. Y poco más. Veremos si hay una tercera temporada. De momento, igualmente, con estas dos temporadas, cerraríamos un arco. Con lo cual, no es que te quiten concluirse la historia. Así que nada, nos vemos en la próxima. Un saludo.